lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 23 de noviembre epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 12 deberes cristianos así que hermanos os ruego por las misericordias de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que dios repartió a cada uno porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en cristo y todos miembros los unos de los otros de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía puse se conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría el amor sea sin fingimiento aborrecer lo malo seguir lo bueno amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra prefiriéndoos los unos a los otros en lo que requiere diligencia no perezosos fervientes en espíritu sirviendo al señor gozosos en la esperanza sufridos en la tribulación constantes en la oración compartiendo para las necesidades de los santos practicando la hospitalidad bendecida a los que os persiguen bendecid y no maldigáis gozaos con los que se gozan llorad con los que lloran unánimes entre vosotros no altivos sino asociándoos con los humildes no sea sabios en vuestra propia opinión no pagáis a nadie mal por procurad lo bueno delante de todos los hombres si es posible en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres no os vengáis vosotros mismos amados míos sino dejad lugar a la ira de dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto asco de fuego amontonará sobre su cabeza no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 13 sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de dios y las que hay por dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo quieres pues no temer autoridad haz lo bueno y tendrás alabanza de ella porque es servidor de dios para tu bien pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva a la espada pues es servidor de dios vengador para castigar al que hace lo malo por lo cual es necesario estarles sujetos no solamente por razón del castigo sino también por causa de la conciencia pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de dios que atienden continuamente a esto mismo pagada a todos lo que debéis al que tributo tributo al que impuesto impuesto al que respeto respeto al que honra honra no debáis a nadie nada sino el amaros unos a otros porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley porque no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio no codiciarás y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume amarás a tu prójimo como a ti mismo el amor no hace mal al prójimo así que el cumplimiento de la ley es el amor y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos la noche está avanzada y se acerca el día desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias no en contiendas y envidia sino vestidos del señor jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 14 los débiles en la fe recibida al débil en la fe pero no para contender sobre opiniones porque uno cree que se ha de comer de todo otro que es débil come legumbres el que come no menosprecia al que no come y el que no come no juzgue al que come porque dios le ha recibido tú quién eres que juzgas al criado ajeno para su propio señor está en pie o cae pero estará firme porque poderoso es el señor para hacerle estar firme uno hace diferencia entre día y día otro juzga iguales todos los días cada uno esté plenamente convencido en su propia mente el que hace caso del día lo hace para el señor y el que no hace caso del día para el señor no lo hace el que come para el señor come porque da gracias a dios y el que no come para el señor no come y da gracias a dios porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos porque cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven pero tú porque juzgas a tu hermano o tú también porque menosprecias a tu hermano porque todos comparecemos ante el tribunal de cristo porque escrito está vivo yo dice el señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a dios de manera que cada uno de nosotros dará a dios cuenta de sí así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo más para el que piensa que algo es inmundo para él lo es pero si por causa de la comida tu hermano es contristado ya no andas conforme al amor no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien cristo murió no sea pues vituperado vuestro bien porque el reino de dios no es comida ni bebida sino justicia paz y gozo en el espíritu santo porque el que en esto sirve a cristo agrada a dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación no destruyas la obra de dios por causa de la comida todas las cosas a la verdad son limpias pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come bueno es no comer carne ni beber vino ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite tienes tu fe tenla para contigo delante de dios bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 15 así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación porque ni a un cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia la consolación de las escrituras tengamos esperanza pero el dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús para que unánimes a una voz glorifiquemos al dios y al padre de nuestro señor jesucristo el evangelio a los gentiles por tanto recibíos los unos a los otros como también cristo nos recibió para gloria de dios pues os digo que cristo jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a dios por su misericordia como está escrito por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre y otra vez dice alegraos gentiles con su pueblo y otra vez alabada el señor todos los gentiles y magnificado de todos los pueblos y otra vez dice isaías estará la raíz de isaí y el que se levantará a regir los gentiles los gentiles esperarán en él y el dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el querer para que abundéis en esperanza por el poder del espíritu santo pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestar a los unos a los otros más os he escrito hermanos en parte con atrevimiento como para haceros recordar por la gracia que de dios me es dada para ser ministro de jesucristo a los gentiles ministrando el evangelio de dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable santificada por el espíritu santo tengo pues de que gloriarme en cristo jesús en lo que a dios se refiere porque no os haría hablar sino de lo que cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras con potencia de señales y prodigios en el poder del espíritu de dios de manera que desde jerusalén y por los alrededores hasta el lírico todo lo he llenado del evangelio de cristo y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio no donde cristo ya hubiese sido nombrado para no edificar sobre fundamento ajeno sino como está escrito aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán y los que nunca han oído de él entenderán pablo se propone ir a roma por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros cuando vaya a españa iré a vosotros porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros más ahora voy a jerusalén para ministrar a los santos porque macedonia y acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en jerusalén pues les pareció bueno y son deudores a ellos porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales deben también ellos ministrarles de los materiales así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto pasaré entre vosotros rumbo a españa y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del evangelio de cristo pero os ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a dios para que sea liberado de los rebeldes que están en judea y que la ofrenda de mi servicio los santos en jerusalén se acepta para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de dios y que sea recreado juntamente con vosotros y el dios de paz que sea con todos vosotros amén epístola del apóstol pablo a los romanos capítulo 16 saludos personales os recomiendo además nuestra hermana feve la cual es diaconisa de la iglesia en sencrea que la recibáis en el señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo saludada priscila y aquila mis colaboradores en cristo jesús que expusieron su vida por mí a los cuales no sólo yo doy gracias sino también todas las iglesias de los gentiles saludada también a la iglesia de su casa saludada a epeneto amado mío que es el primer fruto de acaya para cristo saludada a maría la cual ha trabajado mucho entre vosotros saludada andrónico y a junias mis parientes y mis compañeros de prisiones los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en cristo saludada a amplias amado mío en el señor saludada a urbano nuestro colaborador en cristo jesús y a estaquis amado mío saludada a apeles aprobado en cristo saludada a los de la casa de aristóbulo saludada a erodión mi pariente saludada a los de la casa de narciso los cuales están en el señor saludada a trifena y a trifosa las cuales trabajan en el señor saludada a la amada pérsida la cual ha trabajado mucho en el señor saludada a rufo escogido en el señor y a su madre y mía saludada a síncrito a flegonte a hermas a patrobas a hermes y a los hermanos que están con ellos saludada a filólogo a julia a nereo y a su hermana a olimpas y a todos los santos que están con ellos saludados los unos a los otros con ósculo santo os saludan todas las iglesias de cristo más os ruego hermanos que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos porque tales personas no sirven a nuestro señor jesucristo sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal y el dios de paz aplastará en breve a satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vosotros os saludan timoteo mi colaborador y lucio jason y sosipater mis parientes yo tercio que escribí la epístola os saludo en el señor os saluda gallo hospedador mío y de toda la iglesia os saluda erasto tesorero de la ciudad y el hermano cuarto la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén doxología final y al que puede confirmar o según mi evangelio y la predicación de jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas según el mandamiento del dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén